Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura Taller de Diseño Arquitectónico 1 Fundamentos y Teoría. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Arquitectura que se ubica en el primer periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia general aprendizaje estratégico y las competencias de especialidad experimentación y comprensión de problemas y el arquitecto y la sociedad, ambas en el nivel 1. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, introducción a la arquitectura, definición del diseño del proyecto arquitectónico, definición de conceptos fundamentales de la disciplina del arquitecto como son el espacio, la materialidad y el ser humano, el nacimiento de la arquitectura y su impacto en la sociedad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer soluciones iniciales de proyectos arquitectónicos de construcciones de complejidad elemental, mediante la identificación de las necesidades básicas del ser humano, aplicando el manejo constructivo, espacial, formal y funcional, sustentando su expresión creativa y el impacto en la sociedad. Te damos la bienvenida una vez más al curso Taller de Diseño Arquitectónico 1, Fundamentos y Teoría y a la Universidad Continental. ¡Gracias!